Hola, buenos días. Voy en esta presentación, voy a intentar explicar brevemente y sin entrar en muchos detalles las principales líneas de investigación de nuestro grupo de investigación que se llama Design and Testing of Reliant Systems. Primero daré unas breves notas sobre el grupo. El grupo aparece en 2002, tenemos un nombre ligeramente distinto, Testing y evaluación de rendimiento. Durante estos años nos hemos centrado más en Testing y por eso el cambio de nombre para mostrar mejor las actividades que tenemos, que llevamos. ¿Qué pasa? Un segundito. Perdón. Tenemos 11 miembros en la actualidad del Departamento del Sistema Infonótico y Computación de la OCM. Tenemos una definición estable de la creación del grupo, o los grupos del instituto. Tenemos proyectos nacionales, hemos tenido, hemos tenido un proyecto europeo. Y la línea principal es el uso de métodos formales en el campo del Testing. Voy a hablar brevemente de uno de los proyectos en los que estamos involucrados ahora, el más relevante, que es un proyecto de la Comunidad de Madrid, en el que el tema principal es el uso de métodos formales en desarrollo de software. Somos cuatro grupos, la mencionaba antes Elvira, dos grupos de la Complutense, el de Elvira y el nuestro, un grupo de la Autónoma y el grupo de la Ries Juan Carlos. Y realmente estos cuatro grupos, sin entrar en muchos detalles, pero creo que son una sinergia interesante porque somos grupos que nos dedicamos a temas distintos. Tratamos todos los aspectos del desarrollo de software desde un punto de vista más o menos formal, todo lo formal que podemos. Empezamos con el modelado, tenemos actividades de validación, verificación, tenemos actividades de deployment y tenemos aplicaciones a ejemplos reales. Tenemos un grupo muy importante en servicios, tenemos la parte de Smart Contracts que menciona Elvira. Así que creo que tocamos varios puntos desde varios aspectos y eso da una complementariedad que es muy interesante. El presupuesto total del grupo es 730.000 euros y es para cuatro años. Estamos en el segundo año del proyecto. Bueno, a continuación voy a hablar de las principales líneas de trabajo en el grupo. La línea principal está relacionada con una cosa de la que hablaré un poquito más que se llama Conformas Testing. Basado en esto tenemos una línea de trabajo en la que consideramos heurísticas para seleccionar conjuntos de test apropiados y otra línea en la que hemos trabajado bastante, sobre todo en la parte de Cloud, es de una técnica que se llama Metamorphic Testing en la que os daré también más detalles un poquito más adelante. Brevemente, la idea de Conformas Testing es que tenemos un modelo, tenemos un sistema y nuestra idea es lo que queremos ver si el sistema se comporta de forma adecuada con respecto a lo que teníamos en el modelo. En lugar de hacer esto directamente, vamos a intentar hacerlo a través de Testing. Es decir, tenemos un proceso en el que a partir del modelo generaremos un conjunto de test. Ese conjunto de test se lo aplicaremos a nuestro sistema y determinaremos si esa aplicación ha dado un éxito o ha dado un fallo. Este es el esquema general y en este esquema general hay dos propiedades que nos gustaría que se cumplieran en todo este marco. La primera propiedad, que es lo que se llama corrección, es que si un test ha fallado del conjunto que hemos generado, entonces es porque el sistema ciertamente no es conforme, el sistema es incorrecto con respecto al modelo. Y por otro lado, tenemos la propiedad, digamos, simétrica y es que si el sistema no es conforme con respecto al modelo, entonces debería existir un test que detecta esta falta de conformidad. Es decir, que da un error a la hora de aplicarse. Deseablemente deberíamos tener, construir conjuntos de test que sean correctos y completos. Hemos, bueno, se ha cañado un poco, era en dos nutshells. Hemos trabajado en el marco, marcos formales para Testing en muchas variedades. Hemos hecho Testing para analizar qué hace mi caja negra, es decir, qué acciones hace un sistema. Cómo hace mi caja negra las cosas, es decir, tiempo que necesita para hacerlo, probabilidades de que se haga algunas cosas, recursos que necesito para hacer algunas acciones. Cómo interaccionamos con mi caja negra. Puedo tener una aproximación que es la habitual, la clásica, en la que el testeador aplica inputs, observa outputs y decide si lo que ha visto es lo que ha esperado o no. O lo que se conoce como Testing para Sigo, en el que lo que hacemos es, si lo podemos interaccionar con el sistema, pues simplemente observamos lo que está pasando y a partir de esas observaciones, pues intentamos decidir si se ha producido un comportamiento incorrecto. Claramente, con Testing Activo podemos detectar errores que no podemos con pasivo, porque podemos llevar nuestro sistema a ciertos estados que de otra forma no podemos, pero hay veces en que los sistemas no permiten interaccionar con ellos y lo único que podemos hacer es observar lo que están haciendo. También trabajamos considerando que nuestro sistema puede estar distribuido de distintas maneras y esto da lugar a técnicas de Testing distribuido, en las que aparecen los problemas que ha mencionado Elvira anteriormente de concurrencia también, porque una misma secuencia de acciones se puede producir de distintas formas y entonces el orden temporal puede ser relevante, el orden causal entre acciones puede ser relevante y también se puede complicar por el hecho de que las comunicaciones puedan ser síncronas o asíncronas. Enlazando ya con la siguiente parte, la siguiente línea de trabajo, tenemos que preocuparnos de cómo puedo generar buenos conjuntos de test, y por buenos me refiero a no exhaustivos. Obviamente, si considero todos los test posibles que puedo generar a partir de un modelo o que pueda tener, entonces seré capaz de hacerlo todo, pero normalmente este conjunto de test es inmenso, infinito potencialmente, pero en cualquier caso muy muy grande, incluso para sistemas muy muy sencillos, así que tenemos que intentar seleccionar buenos conjuntos de test, pequeños, para poder testear nuestros sistemas. ¿Qué hacemos? ¿Por qué tenemos que seleccionar buenos conjuntos de test? Pues, como he dicho, partimos de conjuntos muy grandes y normalmente tenemos restricciones que pueden ser restricciones presupuestarias o restricciones temporales de que no tenemos, no podemos aplicar todos los test que nos gustaría. Tenemos que seleccionar de una forma inteligente un buen conjunto pequeño que me permita testear adecuadamente mi sistema. Entonces, usualmente lo que hacemos es basarnos en técnicas de mutation testing para elegir aquellos test que matan más mutantes. Mutation testing consiste en, dada un sistema, hacer pequeñas modificaciones de forma que el sistema que obtengamos sea diferente y si un test es capaz de dar un resultado distinto para el sistema original y para el sistema mutado, entonces diremos que hemos matado al mutante. Cuanto más mutantes seamos capaces de matar, tendremos que nuestros test serán más capaces, asumimos que serán más capaces de encontrar errores en el sistema real. Para esto hemos utilizado distintas heurísticas, hemos trabajado con algoritmos genéticos, con algoritmos de población genética, con algoritmos de enjambre y ahora estamos en una línea en la que estamos también trabajando intensamente que consiste en utilizar teoría de información para escoger test, para dar un conjunto de test de nuevo, aplicar, intentar maximizar algunas de las propiedades que aparecen, algunas de las medidas que aparecen relacionadas con entropía para ver cómo podemos escoger esos test. La idea será utilizar, tenemos dos líneas de trabajo, una, utilizar la información mutua para buscar test que sean capaces de demostrar más fallos, fallos en este caso nos centramos en un tipo de fallos que consiste en detectar cuando un error no se ha propagado entre componentes y otra de las medidas, que se llama Squishness y que se deriva de la aplicación de la teoría de información clásica, lo que hace esencialmente es medir la diferencia entre entropías y con eso, teniendo en cuenta ese valor, podemos decidir si el sistema es más propenso a ocultar estos errores o no. La última gran línea de trabajo se llama Metamorphic Testing y lo que hacemos es esencialmente aplicarlo. Yo soy un... me encanta esa línea de trabajo, me encanta Metamorphic Testing, creo que tiene un potencial muy grande. Nosotros lo hemos aplicado en dos campos muy concretos, pero os voy a decir, vamos, ya os diré una enumeración de dónde se ha aplicado y la idea es que si no tenemos un oráculo, una expedificación, lo cual es bastante habitual porque claro, yo antes he dicho, en Conformas Testing, pues tenemos un modelo, tengo un sistema que tengo que testear, de mi modelo extraigo test, pero normalmente no tenemos un modelo, entonces tenemos que hacer otra cosa, no podemos partir del modelo para generar test. Entonces con Metamorphic Testing la idea es, me permite testear sistemáticamente un sistema sin tener un oráculo. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es el ejemplo clásico, del que aparece en el paper original, es como testear un programa que calcula el seno de X. Me dicen, tú tienes que hacer el seno de X, yo me lo implemento, me cojo mi libro de matemáticas, hago el sumatorio, les digo a la 1 hasta 300.000 de una serie y digo, bueno, y esto me da el seno de X, pero como sé que mi programa está bien hecho. ¿Realmente tenemos un oráculo? Pues no tenemos un oráculo propiamente dicho, tenemos algo como esto, en lo mejor de los casos, que tampoco me da los valores exactos, sé que va creciendo durante un tiempo, luego va decreciendo, pero no puedo decir cuánto va en un valor. ¿Qué test puedo considerar? Pues seguramente a todos se nos ocurra testear en 0, en 30, en 90, en 180, testear en 45. Testeando en 45 ya empezamos con los problemas porque tenemos igual de antirreales, pero esto no es un problema de los que quería tratar con Metamorphic Testing, pero ya tenemos un pequeño lío. El problema viene cuando quiero testear el seno de 61. ¿Realmente cuánto vale el seno de 61? No tengo ni idea, no lo sé. Por lo cual, a priori, si no utilizo algo más, cualquier información que me diera el programa, pues podría ser correcto. Entonces, aunque no sepa cuánto vale el seno de 61, sí que puedo saber alguna propiedad sobre el seno de 61. Entonces, utilizando relaciones entre inputs y outputs, voy a establecer lo que se llaman relaciones metamórficas. Entonces, aunque no sepa cuánto vale el seno de 61, sí que sé que es igual al seno de 61 más 360, al seno de 180 menos 61, a menos el seno de 61 más 180. Entonces, si yo calculo el seno de 61 y me sale lo que sea, alfa, y calculo el seno de 341, 321, perdón, y me sale una cosa distinta de alfa, yo sé que mi programa está mal. Si me sale lo mismo, no puedo decir que está bien. Como siempre, testing sirve para encontrar errores, no para probar que podamos correcto. Tengo otras propiedades, como que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1, que el seno de menos x igual a menos seno de x. Entonces, con todas estas propiedades, puedo intentar testear una implementación del seno sin ni siquiera saber lo que tiene que salir. Testing metamórfico se ha aplicado a campos superheterogéneos que no tienen nada que ver entre ellos y que lo que tienen en común es que es muy difícil testear ese tipo de sistemas porque no tengo un oráculo. En particular, por ejemplo, compiladores. Investigadores aplicaron metamórfic testing para encontrar errores en compiladores que llevan funcionando compiladores de C clásicos toda la vida y lo hicieron utilizando relaciones metamórficas, que lo que hacían era, esencialmente, si dos cosas son iguales y sustituyo una por otra, debería quedarme el mismo código y encontraron errores iguales. Es bastante impresionante. En nuestro caso, lo hemos utilizado a cloud computing, a sistemas cloud, a diseño de sistemas cloud, y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo para motivar qué es lo que hacemos. Si tenemos un cloud en el que tenemos una serie de cores, que son los que lo configuran, y tengo un workload, que es el que tengo que ejecutar, pues la idea de nuestra oración metamórfica será que un sistema más lento siempre necesitaba más tiempo para ejecutar la misma carga de trabajo. Con lo cual, si cambio todas las CPUs por otras más lentas, entonces obtendré un cloud distinto y se debería cumplir que, al ser A' más lento que A, entonces el tiempo de ejecución de A tiene que ser menor que el tiempo de A'. ¿Qué ocurre? Bueno, esto lo he esperado ya, pero si tenemos un tiempo igual, entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que hay algún problema en el cloud. Puede haber un cuello de botella que no estoy detectando, porque nuestro sistema tendría que haber sido más lento al sustituir CPUs mejores por CPUs peores. Esta es la idea, lo hemos utilizado para configuraciones distintas, para buscar cuello de botella, para hacer análisis de eficiencia, de energía, etcétera, etcétera. Y la última línea de trabajo, la última aplicación de MetaLofit Testing, que también estoy encantado con ella, lo hemos utilizado para encontrar errores en mapas. Es una cosa, fijaros, ahí sí que no hay oráculo ni nada que lo aparezca. Hay algunas formas de encontrar si un mapa puede tener un error, pero la cosa es complicada. Un mapa tiene esta pinta. Tenemos información sobre los distintos componentes que aparecen ahí, tenemos distintos tipos de nodos, tenemos nodos y Waze. Un Waze puede denotar el perímetro, por ejemplo, de un edificio, puede denotar un río o puede denotar una carretera. Y entonces, ¿qué tipo de errores buscamos? Pues en el primer trabajo preliminar, que es lo que estamos haciendo ahora, buscamos errores en la información contenida, por ejemplo, que no haya intersecciones entre áreas. Entonces, tenemos una relación metagógica tan fea como la que aparece en la pantalla, con para todos si existes. Eso se codifica prácticamente automáticamente al lenguaje declarativo y aplicándolo a mapas reales, somos capaces de encontrar errores de intersecciones de áreas que no deberían intersecar. Obviamente, dos áreas no deberían intersecar. Aquí tenemos un ejemplo en Londres, de una estación de tren que está intersecando con un edificio y esto no debería ocurrir. Esto ya digo, es simplemente aplicar, analizar automáticamente todos los mapas. Bueno, pues creo que lo he hecho en tiempo, en mis 15 minutillos, así que muchas gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas,